Bueno, como seguimos con este pequeño estudio que estamos haciendo de los padres, de los padres de la iglesia, me parece que le digo que esto no es un estudio extensivo de patrología ni de patrística, esto no es un estudio extensivo de los padres, porque un estudio de los padres se llevaría años. Y además el estudio de los padres es leer su literatura. Yo solamente lo que estoy haciendo es darle un bosquejo de quiénes fueron los padres de la iglesia, para que ustedes tengan idea y de idea de cómo pensaba la comunidad primitiva. Me preguntaba un muchacho, Madre Angélica WTN, me preguntaba un muchacho hoy que él quería demostrar que la iglesia católica era la iglesia de los apóstoles, que cómo lo hacía. Yo les dije, muy sencillo, con los padres de la iglesia. Ve a los padres de la iglesia, mira cómo piensan los padres de la iglesia y pregúntate si la forma de pensar de los padres de la iglesia tiene que ver con la forma de pensar hoy en día protestante o con la forma de pensar hoy en día católico. Según tú te des cuenta, te darás cuenta por qué fue la primera iglesia. Esa es la prueba más contundente de cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo, porque estos padres de la iglesia, como dijimos cuando hicimos la instrucción a la patrología, ocuparon los siglos del siglo I al siglo VI, el siglo VI que terminó la era de los padres de la iglesia y comenzó la era de los doctores de la iglesia, pero sobre todo la primera parte de los padres, la parte conocida como los padres griegos. Son los hombres que vivieron en el segundo, primero, segundo y tercer siglo. Y cuál es la importancia, que muchos de estos hombres oyeron predicar a los apóstoles. Pedro, como yo les dije, San Ignacio de Antioquía fue discípulo del apóstol Pedro, era yo predicar a Pedro. También hay otro de los padres de la iglesia, Policarpo, que fue discípulo directo del apóstol Juan, era yo predicar al apóstol Juan. Entonces, esta primera generación de padres cristianos que escribieron doctrina en la iglesia, que se llaman los padres de la iglesia, son las personas que recibieron, ¿qué cosa? La doctrina de los apóstoles. La doctrina que dejó Cristo. Entonces, si tú lees a los padres, entonces tú te vas a dar cuenta de alguien de los padres, vamos a leer algunos fragmentos hoy, y tú lo puedes leer y dices, bueno, ¿este hombre cómo piensa? ¿Como un pentecostal? ¿Como un bautista? ¿O como un católico? Y la respuesta es tan obvia, que cuando llegas a la conclusión, te vas a dar cuenta que la iglesia de los apóstoles es la iglesia católica tal como piensa hoy. Porque la forma de hablar de los padres del siglo I o del siglo II, es la misma forma como la cual habla el Papa Benedicto XVI. Por eso es tan importante los padres de la iglesia. Todos los padres, pero sobre todo los padres de los primeros tres siglos. Porque tú vas a hablar de los protestantes y te parece que la iglesia primitiva era la de ellos, y cuando tú vas a los padres de la iglesia, tú te das cuenta que la iglesia primitiva tenía un lenguaje católico, tal como lo tenemos hoy, en todo su aspecto. Y por eso es tan importante el estudio de los padres. Como le dije, el estudio de los padres, ¿cuál es el mejor estudio de los padres? Leer las obras de los padres. Yo no voy a estar aquí diez años leyendo uno por uno todas las obras de los padres, porque más nunca terminamos. Pero esto es una introducción para que ustedes se animen a comprar los libros, o entrar en el internet, que lo consiguen gratis también. La patrología o la patrística, cualquiera de los dos temas. Y lean, ponen en interés a Ignacio Antioquía, y les salen todas las cartas de Ignacio Antioquía, escritas en el año 107 de nuestra era. Buscan San Justino Marti, la relación al emperador que hizo San Justino, en el año 155. San Justino narra cómo era el culto de los cristianos en el año 155. Leanlo y se van a quedar con la boca abierta. Cuando ustedes lean lo que San Justino dice que hacían los cristianos, o a veces dice que San Justino tocaba panberete, después decía, los que se quieran arrepentir, vengan a provincia para que hagan la oración de salvación. Para nada. Hacían eso los cristianos. Dice San Justino que en el año 155 de nuestra era, el culto cristiano era que el primer día de la semana, ¿qué día es? Muy temprano se reunían los cristianos con el obispo. Alababan a Dios, rezaban salmos, se leía la palabra de Dios, el obispo explicaba la palabra de Dios, los fieles presentaban las ofrendas de pan y vino, el sacerdote, el obispo hacía la ofrenda de esa ofrenda de pan y vino al padre, se hacía la oración eucarística, se consagraba el pan y vino en el cuerpo de Cristo, los fieles recibían la comunión, los diáconos se llevaban la comunión a los enfermos y se terminaba la reunión. ¿Qué cosa es eso? Año 155 de nuestra era. Por eso es importante el estudio de los padres, en este tiempo de confusión, cuando dicen, bueno, ¿cuál es la iglesia de Cristo? Bueno, mira, por eso no tengan miedo de decir, lee los padres de la iglesia, porque no hay duda, y eso fue lo que convirtió Scott Hahn, eso es lo que convirtió en Marco Groday, eso es lo que ha convertido en los grandes conversos del protestantismo, que cuando han estudiado los padres de la iglesia, se han dado cuenta que la iglesia de los apóstoles era la iglesia de pensamiento católica, y que la misma iglesia preserva la misma fe. Y por eso estamos viendo este estudio, que me parece un poco así aburrido, pero es para que ustedes tengan idea cómo se formó nuestra iglesia. Hay un gran desconocimiento de nuestra doctrina, de nuestra iglesia. Y vamos a ver un poco la cronología de los padres de la iglesia. Del siglo I al siglo IV, es la época de oro de los padres apostólicos, sobre todo del siglo I y el siglo II. Es la época de oro de los padres apostólicos. ¿Qué escribían? Porque cada época tenía un interés en lo que se escribía. Conforme hoy, las encíclicas de Juan Pablo II, no tienen nada que ver con las encíclicas de León XIII. ¿Por qué? ¿Ustedes creen? Porque la problemática del mundo de hoy no es la problemática que se encontró León XIII. Y el Papa del año 2600 va a tener otra forma de hablar que la que hablaba de Benedicto XVI, porque va a tener otra problemática totalmente diferente. Por eso, cada época de estos padres apostólicos que pusieron el cimiento de la fe, tiene una etapa. El siglo I al IV, haciendo hincapié en el siglo I, y Dios. Y dos, la intención de los escritos de los padres de la iglesia era exhortativa y catequética. ¿Qué quiere decir eso? Ellos escribían exhortando a los cristianos a crecer en la fe y a los paganos a convertirse a Cristo. Así son todos los escritos de Justino, todos sus famosos escritos. Y catequética. ¿Por qué? Porque estaba el mundo pagano entrando en la iglesia. Hoy en día, hasta el más pagano de los paganos del mundo, hoy en día, ha oído hablar de Cristo. Hasta un musulmán, hasta un budista, ha oído hablar que Cristo murió en la cruz. Y que los cristianos, aunque no lo crean, dicen que Cristo resucitó. Es algo común. Pero en esa época, la inmensa mayoría del mundo jamás había oído mencionar a Cristo, ni a la doctrina de Cristo. Es más, que la forma de pensar del mundo del siglo I, del siglo II, era una forma de pensar totalmente diferente. Bueno, no muy totalmente diferente, porque según se va acabando el tiempo, el mundo está regresando a la plenaridad de los primeros tiempos. Pero ustedes ven que la vida de un hombre en el siglo, en el año 84 de nuestra era, la vida de un hombre no valía absolutamente nada. que así como la gente va al estadio hoy a ver jugar los golfing, la gente iba a ver cómo leones se comían a mujeres y a niños y esa era la diversión. A ustedes les dicen que horror con mentalidad cristiana. Pero a lo mejor si hubieran estado en esa época, ustedes hubieran ido también allá a aplaudir porque era la mentalidad. Acuérdense que nosotros hemos recibido una herencia de transformación de los mil años del mundo, pero esa gente tenía una forma de pensar totalmente ajena a nuestra forma de pensar. Por eso la iglesia se encontró que la primera gente ¿qué tenían que hacer? Primero que nada exhortar a la gente a conocer a Cristo. ¿Por qué los conocen? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Catequistas. Por eso el estilo de los padres del siglo I y II es muy parecido a las epístolas de San Pedro, a las epístolas de San Judas, a las epístolas de San Juan. Y el tema central de estos estritos de los padres de la iglesia es las verdades centrales de la fe cristiana. Exponentes de esa época de los padres y son los que deben leer Clemente Romano. Clemente Romano que es el sucesor número dos después de Pedro como papa. Clemente Romano, Ignacio de Antioquía que es el padre de la iglesia preferido mío después de San Agustín. la Dida G libros como la epístola Bernabé la epístola de Ogeneto esos son libros que ustedes deben buscar y leer y se van a quedar fríos en la carta de Clemente Romano se van a dar cuenta por qué Clemente el papa Clemente Romano es el primer papa de origen pagano que no tiene origen judío ese hombre venía de la realeza de Roma se crea uno de los libertos del emperador porque este papa escribe esa carta porque en el año 95 de nuestra era porque la comunidad de Corintus la misma la cual a Pablo le escribió la epístola se reveló contra los sacerdotes y los obispos de la iglesia y los votaron de la iglesia entonces ¿qué hace la comunidad de Corintus? le escribe al obispo de Roma para que el obispo de Roma ponga orden y Clemente el papa de Roma escribió una carta a los corintios que la pueden leer existe hasta la originaria existe poniéndolos verde diciéndole lo mal que habían hecho y llamándole al orden que tiene que hacer a los ancianos a los presbíteros ¿qué fue lo que hicieron la gente de Corintus? dejaron entrar de nuevo obedecieron al obispo de Roma y esa carta de Clemente se estuvo leyendo todos los domingos en la iglesia de Corintus hasta el siglo IV hasta que la iglesia dijo que no era una carta canónica ¿por qué no era canónica? porque no la escribieron ¿quiénes? los apóstoles y la quitaron de la Eucharistía de Corintus ¿pero qué? tú dices bueno sí está bien qué bonito pero ¿qué nos quiere decir a nosotros? muy sencillo ¿de qué año estoy hablando? 95 no 1995 el año 009 5 ¿qué hay un problema en qué iglesia? de Corintus ¿en qué país está Corintus? Grecia Grecia ubíquense en el mapa Corintus está en Grecia cuando hay un problema en la iglesia de Grecia ¿a quién le escriben para que ponga orden? al obispo de Roma pero hay una cosa muy interesante los que fuimos Marta María Roxana los que fuimos a ay te acuerdan los que voy a decirle malas palabras los que molestó la señora aquella con que quería ir a Corintus no se acuerdan para ver cuatro piedras que ella ni sabía lo que era eso era gana como si fuera arqueóloga porque de Corintus quedaban cuatro piedras y ella quería ah Vida también fue ella quería ir a Corintus y no nos gastaba el tiempo y exigir a Corintus a ver cuatro piedras y en la gargantía pero bueno ese es otro ese es otro tema que no viene al caso tú no se le pisto a Corintus los que fuimos a Corintus sabemos que muy cerca de Corintus hay una ciudad en territorio que en ese momento era de Grecia ¿qué ciudad era esa? Éfeso ¿y quién vivía en Éfeso? no, vivía Juan en ese momento era el obispo de Éfeso el último de los apóstoles vivo el apóstol que reglino la cabeza en el pecho de Jesús el apóstol que se llamó por la iglesia el discípulo amado vivía en el mismo territorio de Corinto que en Roma ¿quién era el obispo de Roma? un gentil un pagano que se ha hecho cristiano si hubiera habido un problema ¿a quién ustedes creen que la lógica dice que tenía que haber recurrido a la comunidad de Corintus? a Juan el último apóstol vivo sin embargo acuden al papa de Roma entonces lo que quiere decir esa carta que en el año 95 ya el obispo de Roma tenía jurisdicción sobre otras iglesias extranjeras es lo que importante es la carta y ahí es la primera vez que un papa manda un nuncio porque el papa no fue el papa mandó un embajador con su carta medio importante que es una carta que parece insignificante la carta de Clemente a los Corintios San Ignacio de Antioquía ya le dije que tienen que leer las cartas son unas cartas cortas es el que le pone el nombre en la carta a los Esmirna le pone el nombre a la iglesia de Católica en la carta de los Esmirna dice ya la iglesia esta no es el Mediterráneo es Católica es Universal y a partir de ahí del año 107 en Antioquía nuestra iglesia se empezó a llamar Católica porque se le puso el nombre Ignacio de Antioquía en una de sus cartas está lean las cartas de Ignacio de Antioquía son vamos a leer fragmentos espectaculares en cuanto a dogma de la iglesia católica como habla de la Eucaristía de la Misa de los Obispos de los Tiáconos de los Prefíteros la Didajé tranquilo que lo voy a decir yo sé lo que es la Didajé hice una pausa se escribe hay gente que escribe Didajé y hay gente que escribe Didajé quiero leerlo en español la Didajé o la Didajé es el escrito más antiguo de la iglesia católica posiblemente anterior a todos los evangelios es un escrito que se llama la Didajé de los Apóstoles que es de la iglesia de Roma del año entre el año 40 y el año 45 de nuestra era es una regla de cómo actuar la iglesia cómo celebrar la Eucaristía cómo celebrar los bautismos es que como no había seguridad por el tiempo se pensó que era un escrito apostólico pero como no había seguridad que los que vinieron los apóstoles no se opuso en el canon pero es el escrito pero no tiene herejito es el escrito más antiguo de toda la iglesia ¿cuál es la más importante en la Didajé para mí? ¿es una cosa más importante en la Didajé para mí? que la Didajé dice bautícese a la gente sumergiéndole en agua pero si no hay agua rocíenle agua en la cabeza año 45 de nuestra era y ahora vienen los protestantes a decir que si no meten a todo el mundo de cabeza en una palangana no no estaban bautizados años 45 de nuestra era ¿por qué? porque en muchos lugares de Arabia donde estaba la iglesia no había agua ¿cómo tú vas a bautizar aquí sumergiendolo completamente si no había agua? donde se bautiza el eunuco de la reina que andace en el desierto de Judea ahí no hay agua en el lugar en el lugar que se bautizó cuando lo bautiza Felipe ¿cómo tiene que haberle bautizado? echándole agua en la cabeza o sea tú ves que son datos que parecen insignificantes pero que aportan una riqueza tremenda a lo que nosotros creemos que lo que nosotros creemos no se inventó ayer la epístola Bernabé otras los apologistas ya en el siglo II o sea el siglo I y hasta el mediado del siglo II son exhortaciones y ¿qué cosa? Catequesis ya a finales del siglo II comienza la apologética los escritos de los padres se convierten en apologéticos ¿qué cosa es la apologética? lo que hacemos aquí la defensa de la verdadera fe pero ¿cómo en la apologética se defiende la verdadera fe? ahora viene un testigo que va a hablar conmigo y yo le digo porque las revelaciones de María de Agreda ¿ustedes creen que le importa lo que dijo María de Agreda al testigo de Jehová? ¿ustedes creen que se va a convencer porque yo le diga lo que dice Santa Teresa? ¿qué es lo que me va a decir? esas son idolas para que estaban locas ¿qué cosa es la apologética? ir al testigo de Jehová un ejemplo y demostrarle que está equivocado no con la doctrina católica sino con la misma doctrina de ellos coger la Biblia de ellos y decir mira tu Biblia aquí dice que Jesucristo es Dios eso es la apologética si yo voy a hablar con un mormón y voy a hacer apologética voy a ir con el catecismo de la iglesia no voy con el libro del mormón con la perla del gran precio con doctrinas y convenios con los libros de ellos le demuestro con los libros de ellos lo equivocado que está esta es la apologética es defender la fe pero no con mis puntos católicos sino con los puntos del que me está atacando por eso que la gente que no entiende me dicen ¿cómo en website si lo es en los escritos bíblicos aparece la palabra Jehová si ese nombre no es de Dios? yo digo porque si voy a hacer apologética con un protestante ¿qué biblia voy a usar? ¿la biblia de la carcolunga? no ¿por qué no uso la biblia de la carcolunga? porque van a decir es una biblia católica y está mal traducida ¿qué biblia uso para hablar con protestantes? la reina Valera la de ellos ¿ustedes entienden ya lo que es la apologética? es la defensa de la fe pero no desde mi punto de vista sino desde el punto de vista del que me está atacando del contrario ya en el final del siglo II comienza la apologética en la iglesia ¿contra quién era la apologética en el siglo II? ¡uh! como había apologética primero que nada la apologética en el siglo II era contra los judíos porque los judíos andaban atrás de todos los cristianos más o menos cuando eran los protestantes hoy atrás de los católicos los judíos andaban atrás de los cristianos oye tú estás equivocado lo que es el Cristo fue un falsante el Mesías de nosotros todavía no ha llegado entonces la primera apologética era decirle a los judíos mira en Cristo se cumplieron todas las profecías se te cayó el templo se te murieron los corderos se acabó el chofar se te acabó hace dos siglos en aquella época se te acabó todo en el momento primero era contra los judíos la apologética segunda ¿contra quién era? contra los paganos contra los paganos porque los paganos escribían horrores de los cristianos uno de los grandes mitos de los paganos contra los cristianos era que mataban niños en sus ritos eucarísticos que sacrificaban niños y aquí es un punto que el otro día en un canal protestante lo empezaron a desarrollar y cuando se dieron cuenta que se estaban cogiendo el dedo con la puerta echaron enseguida el dedo para atrás porque estaban diciendo estos pastores no porque los paganos acusaban a la iglesia primitiva de comer niños porque los primeros cristianos decían a ellos que sus cultos ellos comían el cuerpo del hijo de Dios y después dijeron bueno esa era la santa cena que es simbólica si es simbólica entonces el niño que se comían según los paganos hubiera tenido un niño simbólico y no los hubieran perseguido porque había esa confusión porque los cristianos decían que escuchen nosotros comemos el cuerpo del hijo de Dios y los paganos que no tengan la menor idea que tenemos nosotros y hasta los paganos hoy en día saben que el hijo de Dios decían se comen el hijo de Dios eso quiere decir que se están comiendo y se bebe en la sangre un bebé entonces la apologética iba y contra ¿cómo se hacía esta apologética? muchas veces se hacía la apologética demostrando a los paganos los ridículos de la fe que ellos tenían en sus dioses que se engañaban unos a otros que se quitaban las mujeres unos a otros que se mataban unos a otros todo eso era apologética y tercero ¿contra quién era la apologética? contra los judíos contra los paganos la tercera contra el gran peligro de la iglesia en los primeros transigos ¿de cuál fue? no el gnosticismo el gnosticismo que es exactamente lo mismo que hoy en día la nueva era esta corriente que llegó y se coló en el cristianismo disfrazada de cristianismo pero lleno de rito orientalista y también contra los gnósticos que ya de Juan el apóstol empezó la guerra contra los gnósticos exponentes de esta última parte del siglo II apologistas Aristides de Atenas cuadrato la apología que le hace el obispo cuadrato al emperador Adriano demostrándole porque el cristianismo superior al paganismo es espectacular y existe San Justino Martí que es el que le acabo de decir que le narra al emperador como era un culto cristiano para que vieran que ahí no se comían a nadie hay otro egésipo también que no es muy conocido uno de los grandes padres del siglo III que es Ireneo de León San Ireneo de León uno de los grandes apologistas de esta época que es el primero que aborda la catequesis a los paganos de explicarle la fe a los paganos porque hasta ese momento la fe se explicaba solamente a los que tenían deseos de ser bautizados que pasaban el proceso del catecumenado y eran muy en las persecuciones eran muy escondidos para que la fe no fuera profanada pero ya San Ireneo de León es el primero que empieza a hacer una catequesis no solamente para el grupito que quería ser incluido sino para todo el mundo pagano o sea en el siglo I los padres escribieron catequética mente y exhortativa mente en el siglo II apologética mente tercero siglo III y en adelante empiezan las escuelas de la revelación y empiezan las escuelas de los padres de la iglesia a meterse en el misterio de Dios hasta ahora ya estaban preparados que en explicar quién es Cristo lo que hizo Cristo no ya en el siglo III empiezan a ser espirituales empiezan a profundizar el ser de Dios la obra interna de Dios la acción de la gracia en el espíritu del hombre ustedes vean que la iglesia no recibió la doctrina como la conocemos hoy los protestantes la conocen la iglesia partió de qué de cero de la redención de la cruz de Cristo en cero Cristo se fue y le dijo cuando venga el Espíritu Santo le va a revelar lo demás y ahí empezó la iglesia fíjate que esto es un proceso lo que hoy los protestantes recibieron mansitamente en todas sus revelaciones ¿de dónde viene? del fruto de siglos de inspiración y de meditación ¿de quién? de la iglesia católica hermano el 99% de los católicos no sabe esto y si los católicos no lo saben los protestantes lo saben menos y ellos se crean que acaban de inventar por eso cuando ven los padres de la iglesia se dan cuenta que no han inventado nada lo único que inventaron fue el rapto y eso sí es esa ficción y el apocalipsis y la versión del apocalipsis para asustar a la gente ahora en el siglo 3 comienza la revelación aquí los padres surgen en escuelas hay escuelas ¿qué son escuelas? grupos de gente que piensan igual la gran escuela la gran escuela del siglo 3 ¿dónde estaban? ¿quién se imagina dónde estaban? no frío no si siguen van a andar la vuelta al mundo pasando por Pekín y por Hawái y van a caer no la gran escuela de filosofía de revelación fue la escuela de Alejandría la escuela de Alejandría hermano el 80% de lo que creemos nace en la escuela de Alejandría hermano esto fue la torta potente Roma puso a los mártires la defensa de la fe pero Egipto y Siria pusieron la base espiritual de toda la iglesia mira esto ¿quiénes? ¿de qué dos países? Egipto y Siria ¿en qué territorio están hoy? ¿en territorio? musulmán las dos pilares potentes de la iglesia es musulmana es musulmana por conversión porque los musulmanes que es lo que dijo Benedicto XVI muy bien dicho Rafibona los musulmanes no convierten por convicción convierten por cohección por la espada porque toda esa comunidad de Alejandría profundamente cristiana fue crujada y masacrada igual que las las grandes escuelas de Antioquía de Siria fueron masacrados y fueron destruidas por los árabes eso no fueron convertidos fueron masacrados por eso que me perdonen los palestinos sacó un palestino hoy este video que me perdone con todo respeto ellos dicen que los judíos le quitaron la tierra pero ellos le quitaron la tierra a los cristianos en el siglo VI así que como hizo un dicho en mi patria ladrón que roba ladrón tiene ese engaño perdón porque esa tierra de Palestina no era árabe esta tierra era cristiana y fue masacrada por Turquía y por las soldas maometanas persas y de todas esas áreas de ahí eso es historia lo que pasa es que hoy en día no es políticamente correcto decir esto pero los musulmanes conquistaron con Tantinufla todos esos lugares no por nosotros por predicación lo conquistaron a filo de la espada por eso esta gran escuela Alejandría era el faro de la iglesia era el faro de la iglesia la filosofía neoplatónica surge dando adentrándose en la fe la exégesis alegórica de la escritura que hoy en día todos ustedes estudian cuando estudiamos la Biblia nace en Alejandría de los grandes los grandes hombres de la escuela de la iglesia más grande de todos orígenes orígenes uno de los padres de la iglesia orígenes uno de los grandes en el año 254 sus grandes libros el gran coloso de Alejandría San Clemente de Alejandría lo dijo Alejandría uno de los grandes padres de la iglesia San Clemente de Alejandría uno de los padres que hay que leer la otra escuela importante le dije que era Alejandría y cual es la otra Antioquía era la ciudad en la Siria la ciudad sabia de la Siria aquí quien está está San Juan Crisóstomo uno de los grandes padres de la iglesia Crisóstomo quiere decir boca de oro porque hay que leer los sermones de San Juan Crisóstomo de la Pascua hay que leer los sermones de San Juan Crisóstomo sobre la Virgen María surge de esta escuela de Antioquía después comienza la época en sí estos son los padres esto que vimos hasta ahora del siglo I II y principios del III son los padres apostólicos que le llaman esta sesión padres apostólicos padres que casi todos escucharon a los apóstoles o escucharon a alguien que escuchó los apóstoles ahora ya a finales del siglo III del siglo IV comienza verdaderamente la era de los padres griegos y que entramos en la época de los padres griegos en la época de los padres griegos entramos en el misterio profundo de la iglesia aquí es donde se empieza a discutir el misterio trinitario y los misterios cristológicos son los padres griegos que ponen la base de los misterios trinitarios todos los protestantes del mundo son trinitarios y cristológicos menos los mormones y los tíos de Jehová que no son cristianos pero aparte de esos dos el resto de todos bueno y por supuesto menos el Jesucristo que vive aquí en el Doral que no es nada porque eres Cristo entonces él no es nadie dice que él ni ora porque a quién le va a orar y tiene razón si eres Cristo a quién le va a orar pero pero todo el resto pentecostales adventistas bautistas todos son trinitarios y cristológicos cristológicos lo cristológico es la logía el estudio de Cristo que es lo que comienza aquí profundamente si ellos son trinitarios y son cristológicos ¿ustedes saben por qué son trinitarios y por qué son cristológicos? porque la iglesia católica en el siglo III en el siglo IV desarrolló esta doctrina ¿dónde? en el mundo griego fíjate como el Señor el Señor no hace las cosas a los locos por eso que el Señor se toma su tiempo nosotros hacemos las cosas rápidas y no salimos de una metida de pata para entrar en la próxima hay veces uno dice pero mira que Dios se demora porque Dios cuando hace las cosas las hace bien y hay un dicho en inglés que dice ¿y si com? ¿y si com? ¿y cristológico y? el trinitario y cristológico el Señor primero ¿dónde hace la redención? en Palestina en Palestina no hay mucho que pensar los judíos no son mucho de pensamiento en esa época ellos tienen la ley ¿y qué es lo que hacen? cumplirla de ahí no salen el Señor hace la redención ¿dónde? en Palestina pero cuando comienza el desarrollo de la profundidad del pensamiento cristiano ya no es en Palestina ¿alguno se desarrolla? ¿en el mundo? griego ¿por qué? porque los griegos eran la tierra de Platón de Aristóteles los que estaban ya preparados a pensar y a discutir fíjense como el Señor va moviendo su iglesia en diferentes etapas y es los cristianos griegos los que ponen la base de la doctrina de nuevo palabras tan claras que yo dije trinitaria cristología y fueron 200 o 300 años de batallas que hasta muertos causaron yo leía que dice que tú ibas a comprar una libre carne en Constantinopla y le pedías carne y terminabas dando que palo con el carnicero pues si en Cristo es por naturaleza o una porque acuérdense que nada de eso se sabía ¿qué se sabía de Cristo? que era el Señor punto ¿qué sabían los cristianos? después que llegaron los cristianos a conocer que Cristo debía ser Dios porque si Cristo no es Dios ¿quién muere en la cruz? un hombre ¿y que hubiera sido un sacrificio? humano no hubiera redimido a nadie pero entonces bueno llegamos a la conclusión de que Cristo es Dios pero si Cristo es Dios entonces ¿cuántos dioses hay? ¿ustedes entienden cómo se fue desarrollando? a nosotros se nos ha dado todo hecho pero ahora esos fueron siglos de discusión primero fue el misterio cristológico eso fue el primero ¿quién es Cristo? y eso lo vamos a ver cuando estudiamos el catecismo cuando estudiamos el credo la cristología ¿quién es Cristo? todavía se dice ah Cristo sí pero espérate espérate porque había muchas formas de pensar sí pero ¿qué cosa es Cristo? Cristo es como decían algunos una especie de fantasma divino que vino a la a la tierra o era simplemente un hombre que tenía a Dios adentro como que Dios se le posesionó todo eso era la forma la duda que tuvieron los padres que discerní con mucha discusión y con muchos concilios las dos naturales de Cristo la humanidad divina cómo interactúa la naturaleza humana con la naturaleza divina quién era Cristo antes de la encarnación quién es después de la ascensión a nosotros esto es muy fácil porque todos tenemos dos mil años pero todo eso fue el misterio que vamos a estudiar los postpartes el misterio cristológico que llevó doscientos años trescientos años de discusión y todavía hay gente separada de la iglesia desde esa época los monofisistas están separados de la iglesia todavía desde esa época del siglo III ¿quiénes son los monofisistas? los coptos de Etiopía son monofisistas ¿qué cosa es monofisista? mono ¿qué quiere decir mono? no es que es lindo ¿qué quiere decir mono? uno monofisista no es un mono que es frito y es lindo no ¿qué decían los monofisistas? en Cristo hay una sola naturaleza la divina punto no hay nada humano todo es divino eran los monofisistas y cuando se declaró el concilio se quedaron más partes y se quedaron en Etiopía esos son los coptos de Etiopía todavía siguen siendo hasta el día del monofisista pero eso fue poco a poco las iglesias fueron acertando a los concilios que muchas veces hubo que instaurar a los concilios agarrotazos esa fue la parte de la cristología después vino la discusión trinitaria si Cristo es Dios entonces ¿cuántos dioses hay? y viene la discusión cuando en Éfeso el concilio de Éfeso se declara Cristo verdadero Dios verdadero hombre se declara María madre de Dios ¿por qué se declara María madre de Dios? ¿para darle honra a María? no para no dejar duda que lo que María tenía dentro de su vientre era Dios que no era ningún ser humano que después Dios entró en él por eso que se declara María madre de Dios para que no quede duda que Cristo es Dios desde el primer instante de su concepción porque es de que decían como algunos teólogos de pacotilla que andan por ahí y hasta hoy me estaban preguntando eso que dicen que Cristo bajó sobre él Dios en el bautismo que hasta el bautismo era un hombre y que por eso él no sabía quién era ni a dónde iba ni qué hacía y no sabía que iba a morir en la cruz ni sabía que era Dios eso viene de esa doctrina entonces dice no María no es la madre de Jesús María es la madre de Dios porque lo que llevó en su vientre desde el momento de la anunciación fue a la segunda persona la Santísima Trinidad y después de la tercera el último de las excursiones entonces de Jesucristo Dios de dónde salió el Espíritu Santo que es el Espíritu Santo una corriente una fuerza una inteligencia y el concilio Constantinopla es el último de los grandes concilios de que le ponen el credo creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de Vida que procede el Padre y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración ¿qué cosa quiere decir? el Espíritu Santo es Dios esas son las discusiones de la escuela griega las discusiones cristológicas y trinitarias los grandes exponentes de la escuela griega de los padres griegos San Atanasio uno de los grandes 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 los gigantes de los padres griegos San Basilio de los grandes grandes padres de la iglesia griega San Gregorio Nacianceno de los grandes grandes padres de la iglesia griega San Gregorio de Niza San Cirilo de Alejandría son los grandes San Juan Damaceno hermanos estamos hablando de gente grande cuando digo gente grande gente que ya se acabó ese molde hombres que no solo eran grandes teólogos eran hombres que estaban dispuestos a ver su vida por Cristo en cualquier momento místico que se metían dentro del misterio de la trinidad porque nadie pudo escribir de la trinidad si no se mete dentro de ella el que escribe de la trinidad desde fuera lo que escribe es basura por eso una de las grandes doctoras de la trinidad hoy en día está Antisabel la Beatriz de la trinidad una muchacha de 26 años carmelita que no tuvo ningún estudio teológico pero que hizo esa muchacha se metió dentro del misterio de la trinidad quien puede escribir mejor de la Siberia uno que lo lee en la enciclopedia británica o uno que la visita uno que la visita quien puede hablar mejor de Israel yo que he ido 20 veces o alguien que he ido documental en el discólogo por eso nadie puede hablar de la trinidad si no se deja habitar por la trinidad creo que le pasa a muchos teólogos muchos teólogos entran a Dios con inteligencia pero no con el corazón y lo que hablan es pura basura después ya terminando porque ya me nos quedan nada más que 10 o 15 minutos yo quiero terminar esta división después de la época de los padres griegos viene la época de los padres latinos porque mira que interesante primeramente que idioma habló la iglesia arameo muy poco tiempo 30 o 40 años habló arameo después del idioma de la iglesia por 400 años fue el griego fue el idioma en que se hacía la eucaristía el idioma que se predicaba en el idioma que se escribía y después ya en los años del siglo V en adelante comienza la era la latina cuando empiezan a escribir en que en latín quienes son los grandes padres latinos tertuliano uno de los grandes padres que tienen que leer tertuliano san cipriano de cartago el grande padre de la iglesia latina san ambrosio de milán san ambrosio de milán es el que inventa la música sacra que hoy conocemos como música gregoriana porque se formó un tumulto porque el emperador quería entregar una basílica de milán los cristianos no saben nada de eso los cristianos viven en la luna de valencia se saben quien es changol quien es jovatalai que hace la carta tarot pero no saben nada de esto en una basílica que el emperador quería entregar a los arrianos a otra herejía todos los fieles de milán se metieron en la basílica y dijeron de aquí no nos mueven nadie esta basílica es católica pero como llevaron ya como 15 días allí san ambrosio empezó a inventar cantos y enseñárselo a la gente para que se entretuvieran y ahí nace la música gregoriana y los cantos de los salmos porque empezaron a componerse música a los salmos y la gente empezó a cantar los salmos para entretenerse ustedes sabían eso como surge la música después el papa gregorio nace san ambrosio fue el que tuvo el honor nada más y nada menos que de convertir a san agustín san ambrosio el que dice santa mónica un hijo de tantas lágrimas no se puede perder san ambrosio el que en una catequesis de los catecumenados dice cuando vayan a comulgar pongan la mano izquierda sobre la derecha reciban la hostia y cuando la reciban delante del prehítero tomen la forma con la mano derecha y pongan salen la boca ¿ustedes conocen eso? es lo que hacemos hoy en el siglo IV así se llama y los libros de san ambrosio bueno uno de los grandes padres latinos de todos los tiempos que todo el mundo conoce el gran san agustín yo no consigo un cristiano que no haya leído las confesiones de san agustín el que no lo ha leído está perdido es uno de los grandes libros después de la biblia de toda la iglesia las confesiones de san agustín y donde dice la verdad de más rotunda que yo he visto en mi vida igual de grande pero no tiene desperdicio la frase que más a mí me impresionó san agustín dice tarde te conocí belleza tan nueva y tan antigua ese lamento que le sale perdí 20 y pico de años sin conocerte que tarde te conocí y es la frase yo uso muchas frases de él la frase que dijo quien se aleja de Dios todos se aleja de él que estas frases son san agustín y otro de los últimos grandes padres latinos y ustedes lo conocen los que van a retiro san león magno quien es san león magno san lío el de la abadía donde nosotros que está el nombre de la abadía de los grandes padres la última etapa los grandes padres de la iglesia es muy cortita es la del siglo V y la del siglo VI que hacen los padres en el siglo V del siglo VI se tienen la conciencia de que ya se terminó la etapa de la creación ya todas las doctrinas católicas han sido creadas y afirmadas en los concilios ahora que se dedican los padres a conservar lo que se creó lo que se dedican los subpadres de la última y son las padres menos conocidos es la época de la literatura de los monjes de todos estos padres de la iglesia que forman ya la estabilidad de los grandes conocimientos de uno de los no lo voy a decir nombres porque muchos no son conocidos un padre de la iglesia de esa época bien conocido que ustedes por lo menos lo han oído sonar San Gregorio Magno que es el que hace la música gregoriana entre otras entre otras cosas otros padres que ustedes mucho han oído sonar pero es un gran padre de la iglesia es español San Isidoro de Sevilla San Isidoro de Sevilla uno de los grandes padres de la iglesia del siglo VI ya existía Sevilla en el siglo VI San Veda el Venerable que es el que le han echado una fila de leyendas que se dice que cuando el último papa de yo no sé qué se muera se acaba el mundo son y esa es la época ya que allá termina los padres la etapa final de los padres de la iglesia y a partir de ahí que es lo que comienza la época de los doctores de la iglesia que ya son hombres y mujeres que se le dan título doctores por el impacto de la obra espiritual que ellos han escrito que los declara el papa declara pero estas son las grandes etapas de los padres de la iglesia primero los padres apostólicos que hacían exhortar que tequizar después los padres griegos que es lo que comienza la apologética después de los padres griegos quienes vienen los padres latinos y ya está la parte más estabilizada de la fe y la enseñanza ya de la fe a todo y por último la etapa de la última de los padres que hay latinos y griegos que ya lo que se hacen es profundizar lo que ya después del siglo VI ya no hay más creación de doctrina en la iglesia el último concilio con tantinopla se termina la época de la creación del dogma de la iglesia a partir de ahí no ha habido cambios en el dogma de la iglesia ha habido cambios litúrgicos ha habido cambios morales de normas morales cambios en el orden de la iglesia pero no ha habido cambios ninguno después del siglo VI aparte que nunca ha habido cambios los concilios fueron adicionando doctrinas nuevas no cambiando doctrinas anteriores pero ahí termina aquí yo saqué como me quedan ocho minutos aquí saqué algunos de los ataques principales de los paganos al cristianismo en el siglo I y II sobre todo en el siglo II para ver si ustedes que piensan cuáles fueron los que atacaban a los cristianos con qué atacaban los cristianos el ateísmo los que decían Dios no existe los que acusaban a los cristianos de la antropografía que era eso de que se comían la gente viva los que acusaban a los cristianos de desórdenes morales que hacían cosas raras en su culto los que acusaban a los cristianos de odio al género humano ellos que iban a los anfiteatros a verse matar hombres contra hombres acusan a los cristianos de odio al género humano esas eran las cuatro cosas que acusaban a los cristianos según San Justino el origen de todo esto oigan esto y no lo digo yo si hay alguna si hay alguna algún sub por lo que yo estoy diciendo pues se lo ponen a San Justino lo dijo San Justino pero esto es muy interesante San Justino decía que el origen de estas cuatro difamaciones ¿ustedes saben de quién venían? de los judíos eran los originadores de estas cuatro difamaciones a los judíos que ellos fueron los que le comieron el cerebro con esto a los paganos y esto fue verdad ahora ¿ustedes han oído alguna vez a un judío pedirle perdón a la iglesia por esto? no sin embargo no están conformes con ningún perdón que ha pedido el papa ni que ha pedido nadie pero no me den un judío decir nosotros nos arrepentimos de lo que hicimos en el siglo uno dos y tres tipos de apologías que se hicieron refutaciones esto que decían los paganos amonestaciones a los paganos mire ustedes están equivocados por esto resolución de dudas privadas de algún de algún cristiano de algún pagano en particular era lo que era lo que se hacían en estos tipos de apologías la semana la semana que viene vamos a leer un poco voy a leer el libro de los padres de la iglesia vamos a leer algunos de los párrafos de San Ignacio de Antioquía algunos de los párrafos de San Justino Mártir vamos a decir yo no voy a leer toda la hora porque eso nos cogería más largo que los 15 años que nos tomó estudiar la biblia yo voy a leer fragmentos para que ustedes se animen a leer a esta gente y a conocer este tesoro que tiene la iglesia que nosotros mismos no lo damos a conocer es necesario en este momento los católicos nos instruyamos como ustedes saben esto y le viene alguien a decir no la iglesia de la esquina es la verdadera iglesia dice hermano Betiré San Justino en el siglo 107 por favor como tú vienes con el cuento de que tu iglesia que inventó un zángano ayer es la verdadera iglesia de Jesucristo ¿por qué los católicos se van a esas iglesuchas que son negocios la mayoría aunque hay gente buena como en todos lados ¿por qué se van? porque los cristianos no conocen su fe y conocen menos la historia de su iglesia yo creo que los católicos somos la gente que menos conocemos la historia de nuestra iglesia y como nuestra iglesia por dos mil años ha puesto las bases de todo el cristianismo no solo el cristianismo como la iglesia ha puesto las bases de todo el mundo moderno cristiano lo que transformó un mundo de los gladiadores de los leones lo transformó en el mundo que hoy en día las mismas gente que en el siglo 2 y 3 quisieron destruir los cristianos quieren destruirlo en este momento también porque el demonio que atacó a los cristianos en el siglo 2 sigue activo en el siglo 21 porque recuérdense lo que dice la apocalipsis cuando estudiamos todo el apocalipsis se cumplió queda solamente una pequeña parte por cumplirse recuerden cuando se lo explicamos solamente queda por cumplirse la parte en que el diablo va a ser soltado por un periodo de tiempo para atacar un último intento a los cristianos es la única parte que queda por cumplirse fíjense que el demonio vuelve a atacar la iglesia con lo mismo que el atacó en el siglo 1 y 2 porque gracias a Dios el demonio no tiene mucha iniciativa gracias a Dios él repite repite el que conoce al demonio ya sabe cuando el demonio viene por donde viene y con que viene ya lo sabe porque él no tiene mucha él es astuto pero no tiene mucha inventiva él se repite y repite las mismas mentiras y las cambia por aquí y las cambia por allá ve como te las logra es como la gente que viene de Pacap Estados Unidos por otros países se meten en un barco se meten en un cartucho cruzan la lo viran para atrás y vienen en un viendo a ver cómo así es el demonio la nueva era que es con lo que atacó a los cristianos en el siglo 1 y 2 la ha vuelto de nuevo a resucitar con la astrología con los cristales de cuarzo con toda esta gente y los hombres tú no dices qué bruto los romanos del siglo 1 y 2 pero está confundiendo a universitarios en el siglo 21 a canales como el Discovery a canales como el History Channel a gente que se la dan de muy conocido los está totalmente y dice no, no yo no creo esas cosas de Jesucristo eso es cosas antiguas yo ahora creo en unos enanitos que viven en el centro de la tierra y que salen con un hueco en Tampa en un cohete de cristal de roca pero yo no creo en Cristo porque eso es un invento eso de los enanitos que salen por un hueco que hay en Tampa yo lo oí en el radio que hay unos enanitos que manejan la tierra en el centro de la tierra hay un hueco por Tampa y ellos salen en unos cohetes de cristal de roca y nadie los ve yo leo en el radio de Miami y toda la gente que llaman a criticar los programas cuando se hacen en vivo en Radio Paz que me llaman a mí a criticarme y llaman a estaciones no llaman a esos programas a decir venga acá que usted fumó antes de ir para la estación porque eso es lo que estamos oyendo se critica yo no creo en Jesucristo pero llevan nada más y nada menos como en el programa de Alina la hija de Fidel Castro que es muy sesuda y muy intelectual lleva a nacer un astrólogo por ahí a dar las predicciones del siglo del 2007 yo lo oí usted sabe lo que predijo horror lo que predijo que Fidel y Saddam Hussein se iban a morir lo oí yo en la cubanísima nadie me lo contó no no para el 2007 las que vienen ahora pero bueno se lo dijo en diciembre 25 por ahí lo dijo que estaban Hussein y se iban a morir esas son las grandes y todo el mundo wow que inteligente es ese es ese hombre ustedes se ríen hermano pero hay muchas familias de ustedes mías que se están creyendo eso y no vienen aquí para corremos por ellos porque eso es cosa antigua pero se ponen un cristal de cuarzo yo no sé dónde para que la energía que le dé como me dice un zángano y eso que viene aquí no son un cristal de cuarzo y tengo todo en el carro y eso para qué dice para coger energía digo yo porque ese yo lo coqué pero a mí ese cristal no me no me dicen sí 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 pero espérate eso tiene su teoría científica explícame dice mira tú ves el reloj tú ves que se mueve tú sabes que lo mueve eso un pedacito chiquitito de cuarzo hay energía digo bueno pues siguiendo esa forma de pensar yo te animo a meter el dedo en un tomacorriente porque si un pedacito de cuarzo mueve el reloj y tú te lo pones la electricidad mueve centrales demoler caña mil veces más poderosos entonces mete el dedo en el tomacorriente para que te dé energía pero hermanos ustedes no ven que no creen en Cristo y creen en todas estas formas y eso lo estamos hablando de gente anormal de todas las universidades en la universidad en FIU no se permite mencionar a Cristo pero si ponen ferias de cartas tarot para todos los estudiantes para que le lean el futuro y no dejan predicar a Cristo mira como el demonio no tiene nada nuevo el demonio lo que hace es volver a sacar lo mismo que tenía antes disfrazado de otra forma a ver a quien engaña con quien engañó y con esto termino con quien engañó el demonio Adán y Eva con que tres mentiras engañó el demonio Adán y Eva esta fue la primera de las grandes mentiras con que el demonio engañó Adán y Eva seréis seréis como Dios segundo segunda gran mentira conocerás por ti mismo la diferencia entre bien y el mal tercera mentira nunca te vas a morir las tres mentiras primera serás como Dios la primera gran mentira segunda gran mentira el demonio vas a conocer no nadie ningún Dios tiene que venir a decirte lo que es bueno y lo que es malo tú tienes capacidad para saber lo que es bueno y lo que es malo tercero ser nunca Adán y Eva los primeros padres esas tres mismas mentiras es la que está diciendo hoy ¿qué dice la nueva era? tú eres Dios y tú oyes a gente como dice Gonzalo y otros podrán decir no, yo soy Dios porque la chispa divina que está en en mí yo soy todos somos Dioses porque todos somos parte del seréis como la segunda mentira conocerás por ti la diferencia del bien ¿qué es lo que te dicen en el televisión en todos lados? nadie tiene que decir de a ti joven que es bueno y que es malo tú eres el que pone lo que es bueno y lo que es malo si tú te quieres casar con un hombre eres un hombre y a ti eso te va bien eso es bueno si una mujer con otra mujer quiere tener un hijo búscate una probeta y hazlo porque eso es para ti y bueno el día que tú te quieres casar con una chiva cásate con la chiva o con una burra anótenlo eso es lo próximo que viene porque si el matrimonio es la unión de alguien con quien a ti te hace sentirte bien el día que tú ya se casó en Israel la mujer con un delfín y lo que me dijo un niñito dice y cómo fue la luna de miel digo yo no tengo ninguna intención de enterarme ya se casó una mujer con un delfín y a eso vamos porque si la unión es con quien a ti te sienta bien y tú amas mucho a tu perro te casas con tu perro ustedes se ríen ustedes se ríen pero cuando yo dije en el 1800 he dicho cuando yo dije en el 1982 en San Juan en la clase de bautismo que el gran crimen del siglo XXI iba a ser de adolescentes matando gente fueron a dar las quejas a la parroquia a decir que yo era un alarmista y creo que estamos viendo hoy adolescentes matando gente anótenlo lo que estoy diciendo de los animales anótenlo anótenlo que si en el 1940 le dicen a un evangelista de Estados Unidos que iban a cazar ese hombre con un hombre se hubiera reído como ustedes se están riendo y lo tercero que le dice el demonio de la gente de hoy tú no te vas a morir tú vas a reencarnar en otra persona fíjate que las tres mismas mentiras de Adán y Eva son las que está diciendo el demonio hoy disfrazada de otra cosa pero en el fondo la misma la misma cuando tú conoces el demonio el demonio contigo ya tú lo ves venir y tú dices ya yo sé por dónde viene o como le dices te conozco yo sé quién tú eres por eso tú conmigo no la puedes porque ya yo sé quién tú eres pero que no conoces el demonio le atrae la misma forma que Eva le atrajo lo que el demonio le dijo le atrae a quién no le atrae ser como Dios a quién no le atrae no tener que depender de nadie para hacer lo que tú quieras porque tú eres quien pone tus propias reglas a quién no le atrae que nunca se va a a morir por eso es esa mismo que comenzó con quien luchó la iglesia al principio está luchando al final con táctica diferente la semana que viene vamos a leer fragmentos de los padres de la iglesia y si terminamos ahí pues ya después comenzaremos después el estudio del credo comenzaremos en cristología y en y en toda esa cosa el estudio del credo es un estudio bien largo pero vamos a estudiar el credo palabra por palabra creo en Dios Padre Todopoderoso vamos a ir por cada una de las secciones porque eso que decimos tan rápido tiene cientos de años de estudio de cada una de las palabras y se pusieron por algún motivo para definir algo ahí anuncio terminando allá atrás están ya a venta los cd del retiro del padre Francesco tanto en audiovisual como para oírlo en el carro si no si se acabaron cuando ustedes lleguen pueden encargarlo y le traen más como de cualquiera clase a ver marido ella quiere salir en la cámara mira mira para allá gracias gracias